A mí se me vino a la memoria enseguida Laura, mi hija, que Laura estuvo nueve meses en un campo de concentración secuestrada, tirada en el piso, en una colchoneta, encapuchada, esposada, con la panza. Nace su niño, no sé cómo lo habrá tenido, se lo quitan y dos meses después la matan.